porque un ángel del Señor descendió de donde y llegando que pasó removió y se sentó sobre ella que tremendo hermano yo veo aquí algo hermano terrible porque cuando los sacerdotes judíos fueron donde Pilato y le dijeron oye ya es el tercer día mañana va a ser el tercer día yo he escuchado a esta gente que al tercer día iba a resucitar el supuesto Mesías y no vaya a ser que los discípulos lo roben así que mejor manden ¿no? unos soldados para que cuiden amén y si usted lo lee ahí en el capítulo 27 amén dice en el verso 62 al día siguiente que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador mire porque hay gente que habla así hermano del Señor gente que que tendrá en el cerebro gloria al Señor pero como dice el profeta Isaías es que no le ha amanecido todavía amén y este dijo viviendo aún después de tres días resucitaré y le dice manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan su discípulo de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero ya ellos sabían que el primero que lo primero que habían hecho a crucificar un error terrible de ellos y Pilato les dijo ahí tienes una guardia ahí y asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia como diciendo aquí nadie me mueve esta piedra y por si acaso aquí está el sello de Roma y acá están los soldados esos soldados no eran de mi tamaño así todos chatos esos soldados eran allá cuando vamos por Brasil hermano eso de la alabado sea el señor de la policía hermano son así hermano grandazos alabado nombre del señor y estos de seguro eran grandazos alabado sea Cristo y quien se iba a meter con ellos y ahí estaban ellos y estos soldados estaban preparados cuando se le encomendaba algo tenían que cumplirlo si no con su vida hermano la tenían que pagar gloria al señor y ahí estaban el sello de Roma los soldados pero a Dios poco le interesa hermano que sello pongan porque el señor es el señor en el cielo y en la tierra amén y que aquí nadie mueve esto no 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 el profeta Daniel dijo a Nabucodonosor para que sepas que el cielo gobierna todavía alabado en nombre del señor y sabemos que el cielo todavía gobierna amén y ahí bajó un ángel y tembló la tierra y la piedra se removió sola alabado sea el señor con el poder de Dios y el ángel hermano agarró y se sentó en la piedra como diciendo no a ver que salga Roma y me diga algo y los soldados que pasó con los soldados su aspecto era como un relámpago del ángel y su vestido blanco como la nieve y de miedo los guardas temblaron al ver al ángel y se quedaron como muertos que terrible hermano un ángel un ángel bendito nombre del señor amén porque hermano el señor tiene como se dice la sartén por el mango no la tiene el diablo amén y el diablo puede usar a fulano mengano y el diablo puede usar a las autoridades del estado y todo lo que sea alabado sea el señor pero hermano Dios tiene también sus instrumentos a su nombre sea la gloria amén y aquel ángel hermano sentadito ahí esperó a las mujeres y el ángel le dijo a las mujeres tranquila ustedes no teman nada alabado soy el señor tranquila porque yo sé que buscáis a quien porque yo sé que buscáis a Jesús amén porque yo sé que buscáis a Jesús amén que has venido a buscar a Jesús lo vas a encontrar lo vas a encontrar porque el que busca allá pero si has venido a buscar otra cosa el señor te va a salir al encuentro a su nombre sea la gloria el señor te saldrá al encuentro y te va a descubrir y te quitará la máscara de hipócrita alabado alabado sea el señor y el señor se enfrentará a ti como lo hizo con sauro de tarso bendito nombre del señor Cristo vive para siempre amén y te dirá que haces aquí gloria al señor yo sé a lo que tú vienes yo lo sé yo te he observado yo te he mirado yo sé a lo que vienes tú crees que yo no lo sé tú crees que pasas desapercibido tú crees que puedes engañar yo sé a lo que tú vienes aleluya puede levantar las manos y alabar a Dios aleluya adore levante las manos y alabe a Dios si usted ha venido a buscar a Jesús aquí está el señor que ha venido a buscar tu sanidad tu liberación una experiencia Dios está aquí para dártelo mi alma te alaba Jesús Cristo vive para siempre amén yo sé dice el ángel amén que buscáis a Jesús el que fue crucificado por eso no temas amén por eso no temas si tú has venido a buscar a Jesús no temas gózate alégrate pero si has venido a buscar otra cosa teme entonces porque Dios te va a sacar porque Dios va a hacer algo porque Dios no puede ser burlado porque todas las cosas hermano ocultas están están desnudas delante de Dios al nombre de Cristo gloria Dios sabe lo que hay en tu corazón Dios sabe los pasos que tú das Dios sabe cómo te mueves Dios sabe cómo actúas amén amén y Dios sabe en qué negocios andas bendito nombre del Señor amén lo sabe o no lo sabe Dios ustedes se acuerdan del testimonio del pastor Eugenio Macías no entraba al templo y ya se había comprado su corbata su camisa y su saco y su biblia y venía por negocio ilícito de repente y luego se iba al cementerio a hacer los ritos satánicos y él pensaba que pasaba desapercibido pero hay Espíritu Santo todavía hay Espíritu Santo todavía aleluya amén y el Espíritu Santo venía sobre el hombre de Dios hipócrita le decía no amén sácate la máscara gloria al Señor algunos están como en la última cena seré yo maestro aleluya seré yo Señor Cristo vive para sí amén porque hermanos el que viene hermano aquí el Señor no lo echa afuera a nadie a nadie alabado sea el Señor amén y la Biblia dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón amén entonces lo vas a encontrar lo vas a hallar yo sé dice el ángel alabado sea el Señor que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí en el sepulcro ya no está en el sepulcro pues ha resucitado como el dijo como el dijo mire esta palabra porque el Señor dijo que iba a resucitar amén venid venid mujeres ve 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 el sepulcro alabado sea el Señor ahí fue puesto y ya no está alabado sea el Señor ya no está ahí pronto y decía a su discípulo que ha resucitado quienes llevaron la primicia quienes fueron a llevar el mensajazo que el Señor había resucitado las mujeres alabado sea el Señor Cristo vive para siempre aleluya siempre la mujer ha jugado un papel importante hermano en la obra alabado sea el Señor ha resucitado a los muertos y aquí va adelante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho allí lo van a ver en Galilea alabado sea el Señor entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo oye salieron del sepulcro con temor y gran gozo oye algunos salen del culto hermano y salen pero amargos estas salieron del sepulcro hermano pero con gran gozo y porque tú cuando te vas del templo hermano acaba el culto y te vas todo triste amargo Cristo vive para siempre amén porque te vas como que si si acá está sirviendo a un Cristo muerto o tú ves aquí a un Cristo crucificado todo flaco raquítico como a veces lo vemos hermano en una cruz en una cruz usted ha visto esas cruces todo flaco hermano todo raquítico ese no es el Cristo resucitado ese no es mi Señor Jesucristo amén como dice un cántico no creo no creo que ese Cristo sea el Cristo que me ha salvado alabado sea el Señor el Cristo en quien yo he creído es poderoso me levanta cuando estoy caído me da fuerza cuando no tengo a su nombre sea la gloria y si estoy enfermo Cristo me sana aleluya y si estás desanimado amén que dice la Biblia el que está triste es el problema pues que no oramos y el que está alegre cante alabanza amén canta pues alabanza te acuerdas cuando estabas en el mundo como cantabas acá hay mujeres que le gustaban hermano Carmencita Lara como cantaban alabado sea el Señor que te gustaba a ti el cholo berrocal como cantabas alabado sea el Señor y ahora canta alabanza la alabanza a Dios cambia las cosas cambia las cosas hermano tú cantas hermano y cambia el ambiente hermano por eso pon música en tu casa música de Dios amén que te lleven hermano a orar a buscar a Dios amén aunque cantes feo si lo cantas de corazón hermano pueden bajar los ángeles me acuerdo de un hombre de Dios hermano que lo invitaron a una a un lugar a un país a predicar y ahí estaba durmiendo con uno hermano que también era pastor pero más flojo era hermano todos los días roncaba ahí hermano que no lo dejaba orar y este hombre de Dios decía Señor Señor llévatelo llévatelo por otro lado por eso júntate con gente espiritual júntate con gente que ore que ayune júntate con gente hermano que le guste orar no que te estés llamando para jugar pelota alabado sea el Señor vamos hermano yo estaba en un lugar hermano y ahí hermano todos los lunes hermano se llamaban para jugar pelota no no júntate con alguien que te diga vamos a orar amén vamos a ayunar los miércoles hay ayuno vamos a ayunar amén los sábados bendito nombre del Señor o los domingos acá nosotros ayunábamos los domingos muchos de nosotros ayunábamos los sábados pero los domingos lo agarrábamos los jóvenes hermano bendito nombre del Señor y nos metíamos a ayunar y el Señor bautizaba con el Espíritu Santo el Señor se movía Cristo vive para siempre amén pues júntate con alguien que te motive a orar no que te motive a roncar no que te motive hermano a criticar a murmurar sino con alguien que te lleve a orar bendito nombre del Señor y este hombre de Dios hermano al día siguiente no sé qué pasó y le dice siervo creo que voy a irme para allá porque me está llamando un familiar ya después vengo ya amén hermanito amén podente sea gloria Dios gracias por hoy mi oración Señor llévatelo llévatelo alabado sea el Señor hermano hermano dice que esa noche empezó él a orar a orar y a cantar dice que a cantar y él canta feo pero cantó para su Señor hermano dice que cuando él acabó ya había amanecido hermano y de repente el dueño de la casa viene le dice hermano los vecinos quieren conversar dice contigo no sé qué han escuchado y él dijo ay de repente he levantado la voz no me he dado cuenta y no le he dejado dormir a los vecinos alabado el nombre del Señor y se quieren conversar contigo ya hermanito él decía uy Dios mío ahora santo Dios Señor y cuando él sale hermano los vecinos vienen disculpe hermano le dice usted está en el cuarto de ahí si le dice cuando él le va a decir disculpe la vecina le decía hermano que lindo yo he sentido como que ángeles bajaban del cielo cuando cantaban ahí cuando estaban haciendo culto pero estaba solito hermano alabado sea el Señor pero la vecina sentía hermano que había un grupo ahí que cantaban y adoraban como que estaban haciendo un culto alabado sea el Señor y el siervo de Dios entendió hermano que eran los ángeles que habían descendido a su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre amén y le dice hermanito esta noche voy a ir al culto alabado sea el Señor por el cántico hermano amén que te escucha tu vecino que te escucha tu vecino pelear con pelear con tu esposo pelear con tu esposa está como 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 aquella pareja que grita ya que me tienes harta que toque el otro para que me case contigo cámbiate de una vez y aceptate para ir al culto y cuando llegan al culto sacan su ignario paz paz cuando sepas hipócrita no alabado sea el Señor amén Cristo vive para siempre hermanos allí lo veréis lo he dicho salieron con gran gozo hermano con gran gozo no sé cómo vas a salir esta noche tú amén si vas a salir renegando amargo otra vez yo pensé que iba a estar el pastor alabado sea el Señor amén pero esta mujer salió con gran gozo y fueron ¿cómo? ¿cómo fueron estas mujeres? corriendo que lindo que en esta noche termine el culto y salgas corriendo a pedirle perdón a tu marido pedirle perdón a tu mujer a pedirle perdón a tus hijos alabado sea el Señor a pedirle perdón a quien has ofendido alabado sea el Señor ojalá salgas corriendo a pagar lo que debes al hermano que no le pase tiempo alabado sea el Señor Cristo vive para siempre por eso que no muchos no quieren venir al templo hermano por los malos testimonios que se dan y como dice la escritura hermano que el nombre del Señor es blasfemado hermano por lo que damos mal testimonio bendito nombre de Cristo salieron corriendo a dar la noticia y salieron con gran gozo ¿cómo sales tú cuando vas a predicar? cuando vas a los aires libres ¿cómo sales? está con la jeta hasta abajo amargo renegando oye hermano esa es nuestra delicia salir hermano salir a los aires libres hermano nosotros hemos crecido así hemos crecido así hermano difícilmente me perdí hermano un aire libre cuando recién me convertí luego tuve el privilegio de ser presidente de jóvenes y salíamos a los aires libres hermano eso nos enseñaron nuestros pastores nuestros líderes bendito nombre del Señor eso fue lo que aprendimos eso lo hemos dado bendito nombre de Jesucristo amén y eso es lo que Dios quiere hermano que haya gozo que corramos a dar las nuevas alabado sea el Señor Cristo vive para siempre y mire cuando uno tiene ese gozo ese deseo hermano y salta hermano a dar lo que Dios le ha entregado alabado sea el Señor dice que mientras iban a dar las nuevas a los discípulos es aquí Jesús le salió al encuentro alabado sea el Señor oye hermano yo no sé el Señor no se aguantó hasta esperar hasta Galilea porque vio tanto gozo y tanta alegría en estas mujeres hermano que el Señor dijo no, no tengo que revelarme a ellos primero alabado sea el Señor Cristo vive para siempre y el Señor dijo salve y ellas acercándose abrazaron y le adoraron que tremendo hermano a quienes fueron a buscar a Jesús no lo encontraron en la tumba porque ya había resucitado y como el Señor sabía hermano que lo buscaban el mismo le salió al encuentro amén el mismo le salió al encuentro bendito el nombre del Señor hoy que lindo hermano se tiraron a los pies eso no es algo hermano extraño para ellas porque María Magdalena lo hizo hermano cuando recién se encontró con el Señor se tiró a los pies amén lo adoró que lindo hermano entonces Jesús le dijo no temáis y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí ellos me verán oye María Magdalena si salió con gozo saltando corriendo hermano de la noticia del ángel ahora se encuentra con el Señor ahora se encuentra lo ve lo mira alabado sea el Señor y no está dudando será no será será un fantasma será que ese no es que el espíritu alabado sea el Señor sintió ahí que era el Señor y se lanzó a los pies y lo adoró a su nombre sea la gloria hermano y si de la tumba salió hermano con gozo hermano y corriendo ahora de ese encuentro como habrá salido usted se imagina bendito nombre del Señor usted se imagina porque el que le dice es el ángel y ellas lo creyeron ahora se encuentran con el Señor como habrán corrido hermano como habrán corrido a dar el notición hermano a los discípulos a decirle ha resucitado y dice mientras ellas iban es aquí uno de los guardias fueron a la ciudad hermano y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados mire que el dinero siempre hermano es la raíz de todos los males amén el dinero hermano como el dinero compra ¿no? como el dinero compra hermano que el Señor reprenda al diablo ¿cuántos son amantes del dinero hermano? ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? puede decir gloria a Dios hermano puede decir gloria a Dios y donde hay dinero así hermano donde hay coima donde hay hermano mal uso del dinero está la mentira también porque dice aquí hermano alabado sea el Señor diciendo ustedes van a decir su discípulo vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos o sea miente mire como el dinero te puede comprar para que mientas no te dejes comprar por el dinero el dinero se acaba ¿qué puedes comprar con el dinero? a ver ¿qué puedes comprar con el dinero? como decía en un folleto puedes comprar una cama ¿cómo le dicen esa cama? un camón hermano ¿cómo le dicen esa cama? un camón un día estábamos con el pastor José Luis nos invitan por un lugar por allá hermano entramos hermano una camasa hermano que linda cama un televisor de una pared que tremendo y aquella mujer lloraba hermano le iba mal en el matrimonio que triste tener un camón hermano para poder disfrutar hermano ahí con la esposa el sueño hermano ¿para qué eso? ¿para qué dinero? si no hay presencia de Dios de repente tú tienes tu tarimita ahí tu tablita ahí hermano ¿ah? estas que cada día lo clavas más para que no se rompa la tabla ¿ah? pero estás con el gozo del Señor amén pero confiesa un día me voy a comprar esa cama un día tendré esa cama por eso échate ahí pensando gracias Señor por mí por mí ¿cómo se dice esa cama? ¿cómo se llama? a veces inglés ¿cómo es? bueno así y lo vas a tener porque Dios es bueno bendito el nombre del Señor amén yo cuando ahí de hermano a veces visitar confraternidades en Brasil Colombia que están pegaditos un día el pastor me dice pastor ahí está un hospedaje un hotel una cama hermano una maravilla parecía espumita parecía parecía hermano la nube parecía el cielo que rico hermano otra vez íbamos a otros pueblitos hermano en la tabla ahí era te levantaba parece que te había agarrado a palos pero que rico hermano gloria a Dios Pablo decía estoy acostumbrado a todo amén y uno tiene que estar acostumbrado a todo pues Cristo vive hermano pero esto hermano que si esto lo hiera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a sal miren siempre las artimañas hermano del enemigo ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy usted le dice a un judío no Jesús no si él no resucitó y si resucitó no no lo creemos ellos esperan hasta ahora su Mesías un día me encontré ahí en Caballococha con un judío judío de allá hermano judío de allá y me hablaba y todo esto yo le digo que gozo conversar con un judío me gozo privilegio porque hay que bendecirlos pues hermano porque yo quiero que Dios me bendiga pues bendito lo que te bendijeren dice la escritura amén y conversé y estamos hablando hermano de repente le enseñé la sala donde yo vivo hermano y ahí tengo yo la bandera de Israel oh dijo que tremendo mira yo no saludo así nomás agarré y me dio un beso acá otro beso acá Shalom Adonai me dijo alabado en nombre del Señor Cristo vive para siempre pero hermano cuánta gente hasta hoy no cree que Cristo ha resucitado amén que pena pero cuánto hemos creído que Él ha resucitado hermano a su nombre sea la gloria Cristo vive hermano pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado esta mujer le dijeron ha resucitado ha resucitado esto paraban dudando hermano que va a ser no creo no creo ha resucitado ha resucitado vayan ha dicho que en Galilea lo va a encontrar y dice hermano cuando le vieron le adoraron pero algunos viéndolo seguían dudando que tremendo y eso abunda en las iglesias hermano cuantos vienen hermano y no se quieren consagrar no se quieren convertir no quieren dejar hermano la vanidad el pecado ven ven hermano pero siguen dudando en su corazón y Jesús se acercó y les habló diciendo que cosa dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra que tremendo hermano a su nombre sea la gloria podemos alabar a Dios hermano que lindo hermano que hermoso ese poder nos ha dado el Señor amén ese poder nos ha dado Dios sabe muchos han fallado le han dado la espalda al Señor pero el Señor no es vengativo hermano usted va a ver que cuando el Señor resucita el Señor lo va a buscar al mar porque Pedro hermano se había ido por allá y Pedro dice me voy a pescar yo también y todos fueron con Pedro y Pedro ya empezó a actuar como mundano ya como antes verdad que se quitó la ropa todo ya hermano así andan los pescadores pues allá también ahí andan así hermano alabados al Señor pero a mí me impresiona hermano como después de haberlo negado los discípulos después de haber hecho todo hermano el Señor se va se va al mar y les grita no 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 un grito hermano de no de amargura no hijitos no hijitos el ser humano alabado sea Dios habéis pescado algo manan tiren la red a la derecha hermano tiraron a la derecha y la barca casi se volteaba hermano tantos veces pero esa expresión no hijito y de repente Juan dice no Pedro Pedro es el Señor aleluya pero rápido hermano se vistió y el Señor estaba ahí esperándole con pescadito frito y de seguro había pancito y vinito siéntense a comer y nadie le decía nada calladito avergonzados pero Dios sabe leer eso también de repente te sientes avergonzado de repente te sientes mal alabado sea el Señor pero el Señor no te llama alabado sea el Señor para darte látigo sino que te llama hijito ahora te vas a decidir hijita ya vas a tomar tu decisión ahora vas a romper con eso mira que te quiero bendecir mira que quiero hacer algo especial contigo lo llamó a Pedro a un costado vamos Pedrito vamos como un padre no cuando su hijo es portamá ven ven vamos a conversar se lo llevó a tomar aire y Pedro todavía seguía con sus cosas porque ahí estaba Juancito que lo seguía pues Señor tú me llamas a mí y este alabado sea Dios tenía que hacer un plan un trabajo perdón en Pedro por eso Dios te llama porque Dios quiere trabajar en ti por eso Él te llama en esta noche Él no te llama impío pecador no Él te llama hijo ni siquiera hijo hijito con esa voz tierna ¿no? como diciendo te amo te amo aunque seamos infieles Él permanece fiel estamos en pie en esta hora mi alma alaba al Señor cuando María la hermana de Marta oyó que le dijeron el Maestro está aquí y te llama María salió corriendo salió corriendo y se tiró a los pies del Señor aquí hay un altar si usted desea venir mi alma te alaba Jesús Aleluya quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser amén ser Iván Gracias.